En este día les vamos a enseñar Cómo a la liga se le debe cantar Yo nací en Tulcán, así que soy pupo Mi padre era de Macará Mi madre de Manaví Hija de un diplomático colombiano Ahí tuve yo la oportunidad de De nacer, imprudente como siempre he sido Mi padre le habían mandado a mi abuelita Quito Para hacer que el niño nazca acá por médico Pero yo nací un poco antes, así que nací en Yuchitico Por eso me muero de frío siempre Y ahí mi padre que había tenido un problema económico Grande, Guayaquil, tuvo que cerrar sus negocios Se vino a Quito y empezó a producir A vender más bien manzanas y cebada a Colombia Y ahí volvió a hacer el negocio de cambio Tulcán Y luego se trasladó a Quito y abrió una pequeña oficina ahí en el pasaje Royal Donde trabajaban los tres personas El señor Guerrita que le hacía la limpieza El contador que era autista y era una vez a la semana Y yo que aprendí ahí donde es el débil, el haber y todas esas cosas Parte trabajaba, parte estudiaba leyes y parte me divertía Con Jorge Rodeneira, el magnífico escritor Éramos los más vagos de la clase de legislación Y íbamos los chuchakis a pasar en los helados de San Francisco A tomar un naranjillazo Llegué pues a aceptar la candidatura alcalde de Quito Donde yo tenía según el impuesto un 5% Mientras que mi contador, mi doctora Alcor Tenía el 40% y ya era alcalde Pero ahí le dimos al trabajo, a la lucha Fuimos de casa en casa y se podía Hoy Quito es un gran Y ganamos Y es la etapa de las que yo recuerdo más hermosa de mi vida Porque el trabajo en la alcaldía Con un equipo humano fenomenal Que pude conseguir Porque previamente a eso Yo tuve una gran amistad con Jaime Roldós Y Jaime Roldós Cuando renunció el ministro de finanzas inicial O le renunciaron Me propuso ser su ministro Y yo le decía yo no conozco nada de él Función pública De negocio público Pero él me pidió, dijo Tres meses y es lo que necesito Tú eres el único empresario del país Que me ha apoyado Y yo quiero dar esa imagen Entonces entre ahí Estuve 14 meses Hasta una semana antes de que él falleciera Y ahí es cuando yo había renunciado Entonces ahí conocí un poco de gente valiosa Que le pude sacar Y que me acompañaron en la función del ministerio Tan difícil armar un grupo humano Y se pueden hacer grandes cosas Entonces la mejor obra fue La agua optable para Quito Se terminó en los dos años Que fue contratado por la empresa Tichín Y cuando se liquidó Al revés de lo que es ahora Se negoció en 5 millones de dólares Menos, no más Así que los billetes no pasaron por ahí Entonces Luego pues se hicieron tantas obras Muchas obras Y pues hasta ahora Vale toda lo que es la Circulación de la Granados La terminación de la 6 de diciembre Las salidas de Quito Norte y Sur De las varias de las avenidas Que hay La protección de las chinchas 3.000 obras más o menos En los barrios marginales La recuperación del centro histórico Que se inició con Gran éxito Inauguramos Reinauguramos la plaza de dependencia En todo caso El gran éxito que tuvimos fue La creación del servicio de rentas Que hoy es un éxito Es decir Los ingresos Multiplicados por no sé cuánto Para el fisco muy justo Muy lógico Se ha tecnificado bastante bien Todavía hay un espacio Por hacerlo Claro que a veces da A mí también me da un poco de ir Es cuando firmo un cheque Por los impuestos Pero por un lado es justo Así que lo que he podido He tratado de servir a mi ciudad He servido a mi país He estado en el mundo de negocios He tenido éxitos También uno que otro fracaso Creamos un banco Que iba a ser los cuatro bancos Más grandes del país Por un banco Que hace tres años Decidimos venderlo Yo soy un negro Muy contento y feliz Cambio monedas En toda la ciudad Y yo me muero Veráes que hubieron Unas eliminatorias Entre Liga El club de Liga Y que era el último De la categoría Con la selección militar Que era ya el AUCAS Para ver cuál pasaba Y resulta que Se empató los partidos Y entonces Dicieron que Entre los dos Ahí es que yo fui Me gustó la Liga Bueno cuando Salía de mi oficina Y un amigo Me llevó a una sesión De Liga Que era al frente En la universidad Que es parte De la universidad Desde el año 32 Antes de esos diez años Antes era Simplemente un grupo De jóvenes Que fundaron Liga de Portuguesía Que tiene 98 años Y va a cumplir 100 después de dos años Entonces Salía de mi oficina Así de noche Y me dice Amigo vamos Porque Acompáñame A una sesión Para elegir Fui de Acompañante Ahí medio nervioso Y el rato de elegir Faltaba una persona Para completar El directorio Como último vocal Suplente De los juveniles Me vieron a mí Y me escogieron Ahí empezó Mi vida De Liga Poco a poco De todos los juveniles Entré allá A la plana mayor Fui Tesorero Delgado AMNA Vicepresidente Y finalmente Presidente Ahí yo propuse Que busquemos Un terreno Para hacer un club Porque la universidad Ya no quería Seguir manejando Por un costo Y nos pidieron A Enrique Martínez A Raúl Baca Y a mí El mundo de la avenera Que nos hagamos cargo Y nos hicimos cargo Y se empezó La construcción Ya Se avanzó bastante Construir las canchas Construir una piscina Construir las Las canchas De tenis Etcétera Y empezaron A entrar Socios Y ese es el crecimiento El día Que hoy día Tiene Debe ser El club Más importante Del país Por la variedad De actividades Que se desarrollan Y Canchas De todo estilo Y tiene más De 1200 Socios ¿Los cinco Que más recuerda O que usted cree Que han sido destacados Que haya conocido A ver Yo le porría A Luis Vázquez Un gran Habsén Que se llamaba En ese Yo creo que Luis Vázquez Yo porría También No hablaba De una persona Sino De la época De los Zampateños La época De los Manavitas Que fue también Una linda época Luego Porría Jemri Vadineira Los hermanos Zambrano Los hermanos Tapia Los hermanos Matiza Y Era Esa era la base De grandes equipos Luego vino La otra época Porque Molaños Que era el Arquero suplente En ese tiempo Y Campacho Quimés De titular Él decía Que el liga Solo para ver Dos negros Él y el negro Paso Y es la época En que empezaron A entrar Los negritos Y ahí viene Esta época Que se produjeron Jugadores Como Como es Ulis de la Cruz Como fue Méndez Como fue Riascos Y otros grandes valores Que han pasado Por ahí Y también La época Un poco más reciente De Bueno No tan reciente La época De Polo Carrera Que fue otro jugador Que yo le compré A un club Pequeño Un gran jugador Y tenemos La época De Salas De Ambrosi Que también Ha sido todo Una sensación Sensación El hijo Bueno Yo empezaría Por Lionel Montoya Fue la época En que subimos De categoría Era época De Gómez Nogueira El que nos dio Mucha técnica Y tres técnicos Actuales Posati Manuel Pellegrini Y Baust Y Baust Han sido Los grandes técnicos El liga No ha cambiado Mucho de técnico Y cuando ha cambiado No ha resultado mal Antes era un fútbol bonito Tacos Era menos físico Los taquitos Las rabonas Hoy día No es físico Tienen que estar Muy bien preparados Físicamente Y ganan buena plata Algunos Han ganado Muy buena plata En el fútbol Los que han salido Afuera Especialmente El momento Más importante Fue cuando ganamos El río El 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 campeonato De La copa Y después Otras copas Por eso Es el rey De las copas No solo Por los viernes Sino Porque somos Ese fue un momento Demasiado Impresionante Hasta cuando Hasta cuando No estire la pata Porque En liga estaré siempre Eso no No puedo dejar de ir Pero ya en forma De actuar Ya Dije el año pasado Que quería retirarme Y hoy Lo que he vuelto Es por la situación De liga De cooperar Con El grupo humano Que dirige liga Esteban Paz Etcétera Para tratar De sacar A liga De su situación Una vez Que logremos Eso Que espero Lograrlo Que la situación Económica Se consolide A pesar de La crisis Que el juicio Ecuatoriano Ya puedo Estar más tranquilo Y ahí sí Poder decir Reunirme Con mis amigos En donde estén Y jugar un cuarentita Con el cabo vaca El homo Rodríguez Germán Dávila Y robarles La plata Nuestra casa Está de fiesta Porque tiene Un gran equipo Y siempre En alto Verán Campear La plata Subirlo Con Campeón 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 Campeón